¡Arriba Tampico, Madero, Tamaulipas, señores! A la gente que anda piseando que levanten ese bote, saludcita de la buena. Vamos a zapatearle bonito como si estuviéramos 50 mil personas. Parecía que no se hacía, pero claro que así se puede. Gracias por la invitación, su amigo Germán Montero. Me llena volando a viajar, me dice que nada, si me era usted. Me dice que soy un antiguo, porque mi dedo es mi mamá. Y yo no soy un rojo, ya que era un sobrepago. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Por lo que aquí ahora yo vengo, que me sigo a la cabrón. ¡Ay, mamá, por Dios! Por lo que aquí ahora yo vengo, que me sigo a la cabrón. ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Gracias! 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 La huizuda se lo lleva, a mí me empeló los ojos porque le sucia la prueba, que ya quería desecharme y le puse una borrachita. Y se me la diga es corta y que no se quede con ella, para que no se quede con ella, 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 que no se quede con ella. ¿Ya se casaron? A ver la gente que anda más para acá, que levanten el bote, que anda bien a gusto. Salud compadre, salud compadre, que peguen un grito con esta rola, ¿sale? Que se te quiten. Ah compadre, así se hallo. Ya no le den a la que trae, quítensela por favor. ¡Esto! ¡Ese orgullo mujer que tiene! ¡Salud compadre! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Es ser orgullo mujer que tiene! ¡Gracias! 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 ¡Arriba las mujeres!! Y abajo también se ven hermosas y a un lado y al otro de todas formas ¡Arriba las mujeres! Ahora que crees que levante la mano que uno de mis compras ha tenido de sus amantes escondidas básicamente una galce con un amigo pobrecito por ese g glorioso y yo lo ofrezco en la mano La doña la tomó un cachetadón, viejito, pero tiene su catedral, que es lo importante, tiene su catedral, saludos a todos mis compas que le gustan tres de a dos o de a tres néctar y que salga mucho. ¡Ahora no te se escondí! ¡Ahora no te se escondí! Esta sí hay que cantar la chingón, que se escuche chingón, ¿vale? Todos juntos, todos juntos. ¡Los viejas cabronas escandalosas! ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¡Que merezca el sacrificio! ¡Por el día de los tiempos que camamos! ¡Que no se escondí! ¡Que merezca el sacrificio! ¡Como el final! ¡Hace un viejo de cuentos! Yo no sé si para mí me dejé Si no existe en el ángel de la vida Si no existe en el ángel de la vida Mientras tú salgas de mi alma A tu amor, sígueme el tiempo Y se te hace muy difícil Volver, volver, regresar